Los pocas son muy bien y hoy aquí les traigo un gameplay del demo de Batman Arkham City Bueno, un poco de historia Arkham City es una cárcel de máxima seguridad de la ciudad, gótica Es como una ciudad ahí, no menos Pero yo ya lo he jugado un poquito antes Aquí, Boomerang XD Bueno, super sencillo Y bueno, solo Bueno, este demo solo te permite jugar 15 minutos Entonces, que es esto, es mas o menos Juega todo lo que puedas jugar 15 minutos de este juego Y bueno, dos caras tiene... A... Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger Voy a hablar en sus comunicaciones Bueno, como pueden ver, demo tiempo límite... Café, 3 minutos, 50 segundos A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4 Eso no suena nada bien No, señor La redirección del señor Dent, por todo lo binario ¿Podría decir quién es la señorita Kai? No, me gusta Si hay una persona de Arkham City que sepa qué está pasando de verdad Es ella Tengo que encontrar a Catwoman enseguida Bueno, para no demorar un tanto Nos matamos a los de abajo Lo que nos dejamos caer, puta madre ¡Es Batman! ¡Cuidado! ¡Que se volviara! ¡Venganse, chiquillos, hijos de su mamá! ¡Oh, puta madre! ¡Venganse, chiquillos, hijos de su mamá! ¡Oh, puta madre! ¡Venganse, chiquillos, hijos de su mamá! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 y el matón de la pistola. Si bien, el resto de los... ¡Ustedes deben ser la muerte! ¡Baja! ¡Está de quieto, baja! No tienes nada que hacer. ¡Se va a escapar delante! ¡Bien! ¡Puro testo! ¡Bene gana! ¡Cara o cruz la cita! ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? ¡Con esta no! ¡Es hora de morir! ¡Voto por aplazar la ejecución! ¡Sin pistola, Hart! ¡Qué pena! ¡Esto va a doler! ¡Dos pistolas, zorra! Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas. ¡No! Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. Yo me tardé demasiado para saber dónde cayó. La bala en la zona por esa ventana. A ver dónde impactó. La trayectoria de la bala me llevará hasta el día. Creo que no nos han oído. ¡Qué bien! ¡Es increíble que sigamos aquí fuera de noche! Oye, ya te he dicho que lo siento. ¡Me... ¡Dios, Dios! Eres la última persona que esperaba ver aquí. ¿Qué has hecho? Mejor no te lo cuento. ¿Quién eres tú? ¿Quién era, querrás decir? ¿A quién? ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! ¡Voy a ver! ¡Ya la veo! ¿Quién es ahí dentro? ¡Eso creo! ¡Se oye alguien ahí dentro! ¿Por qué diablos seguimos aquí deberíamos huir? ¿Tú crees? No seas estúpido. Si dejas esa puerta cerrada no podrás salir y estaremos a sal... ¿Tienes frío? ¡Claro que tengo frío! ¡Aquí fuera estamos como a diez bajo cero! Tranquilo, tío. Solo leo una pregunta. ¿Quién era esa señora la que se han llevado a rastras? ¿Qué? No. ¿Será una de las fringadas de la iglesia? Una panda de santurrones, la verdad. Espero que el Joker le haga mucho daño. ¡Alma! ¡Espal! Ese juego es muy bueno. Se los recomiendo que lo compren. Estoy en la iglesia. Yo también lo compré. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. Nos quedan nueve minutos. Ojalá que esa perra hable rápido. No está la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un palazo en la cabeza. Vas a hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mister J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta esto es pringoso. Los chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! Un minuto la nos absorbe. Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quédate ahí y todo esto... Bien. Ella nos ha dejado. ¡A solas! ¿Dónde se meten? ¡Se ha estupado! ¡Ha desaparecido! No saben dónde están. ¡A la mierda! Bien. Nos va a pillar. Mejor que sigan así. Tengo que estudiar la sala. Planear mis tácticas. Cuatro matones. Todos armados. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es fácil! ¡Nos va a pillar! ¡Batman! ¿Te oyes? Como intentas cogernos, esta gente morirá. Eso no le detendrá. ¡Ay, Dios! Voy a morir aquí dentro. Muy cierto. Si me pongo detrás de esos dos sin que me vean, podrá derribarnos de un solo golpe. Estás a salvo. No haga ruido. Tiene un reto. Puedo planear hasta el entorno que hay encima de Lensinger y eliminarlo desde aquí. ¿Qué está pasando? ¡Está refugiado! ¡Otrás! ¡Oh! Todo saldrá bien. Espera aquí y no hagas ni un ruido. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. Gracias, amigos. ¡Eh, Batman! Gracias por tu ayuda. El disparo venía del campanario. Tengo que subir como sea. Chad, nosotros mandamos aquí, no estos animales. Quiero este sitio bien. El personal médico revise las provisiones a ver si se han llevado a mí. ¿Que nadie va a ir a por ella? No sé si alguno de ustedes se ha fijado. El personaje acaba de salvarnos el pueblo. Si alguien puede encontrarla, es él. Cuidado con los heridos. Los manos fuera. Somos un equipo que siga siendo así. Hace cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker. Todo esto me suena que va a explotar. Pero qué onda. El Joker tiene que preocuparte a su marco. Está bien, ¿quieres? O puedes. ¡Venga! Bueno, es primera vez que llegó a estar tan lejos. Pero cómo así, no me están los clientes. El indiscutible juego de aventuras del año. Viene ahora cargado hasta los topes. Incluye los paquetes de descarga de cada una y una en mini robin. El aspecto de Arkham City y el paquete de mapas de desafío. Y la nueva misión de historia, la venganza de Hardy Queen. Hazte con la experiencia completa de Arkham City. ¡No! Bueno, hasta acá. Vamos a llegar el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar. Y dale like. Bueno, en la descripción del video le dejaré mini pez. Como me encuentran en el Playstation. Espero que les haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!